Música Bueno Charmanderes, que tal? Estoy sin Gainsta, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos al segundo episodio De Pokémon Zafiro Alpha Facelog chicos y muchísimas gracias a todos Por el apoyo que tuvo el primer episodio Casi 3000 me gustas Más de 11000 reproducciones, la verdad una barbaridad Y más de 500 comentarios En serio, muchísimas gracias a todos Y vamos a poner de objetivo para este video 1000 me gustas chicos, así que ya sabéis Si queréis otro video mañana, 1000 me gustas Y también pediros disculpas por ayer no subir video Lo lamento mucho chicos, pero lo siento, de verdad No le va a ocurrir, también deciros chicos Que luego vais a tener un video hablando del Posible futuro próximo juego de Pokémon Cual creo yo que será Y todo eso, así que nada chicos, vamos a darle caña Y bueno, ya me habéis puesto que Pokémon Iniciar de gira, así que me habéis dicho Clamaitaza Trico y le voy a poner el nombre Como ya sabéis, como a todos los starters Alfredo, y me habéis dicho señor Alfredo Que le ponga por mi, y la verdad que me mola bastante Alguien está gritando por ahí, que hago, que hacemos Alguien tiene que ayudarle Pues vamos allá, ya sabéis que si queréis un Pokémon Como vuestro nombre o simplemente un saludo Al final de cada video Pues recordad ponedmelo por los comentarios Que al final se adora a 5 personas Que ya estoy aquí apuntaditas, así que ya sabéis ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Qué le pasará a este hombre? A ver, vale, o sea Le persigo un perro a ese perro Le pega una patada y le mata Pero, oye, el hombre está acojonado O sea, me sigue a mí ese perro así Y bueno, yo la verdad que soy bastante defensor De los derechos de los animales Ya lo sabéis, me encantan los animales Sobre todo los perros De hecho, tuve un perro Pero, en serio, chicos Me está persiguiendo un perro así Me quiere morder ¿Es por mi vida? No sé, eh Yo un perrito así enano, tío ¿Por qué corres así? O sea, con eso que corres Te vas corriendo a tu casa y te metes Si no le quieres hacer daño al pobre perro Pero vamos, es un Pokémon Le llevan luego a la enfermera yo Y le metes en la Pokéball Y se cura solo No pasa nada, hombre Madre mía, en fin Oye, sí, tú Ayúdame, por favor Coge una Pokéball En mi bolsa Vale, pues vamos a coger una Pokéball Y ya sabéis Vamos a coger a Trico Creo que es el que me se habéis votado Estoy entre Trico y Torchic Porque son los que me se habéis votado El pobre Mazkim Nadie le quiere Pero Con el tema de la nueva Mega Piedra Pues creo que me cogeré a Trico Venga, ya tenemos a Trico Además que para hacer Conjunto en el equipo Viene bastante Así que, ¿qué coño? Vamos a por Trico ¡Ugh! Trico, mola Vale, adelante ¡Trico! ¡Trico! Aquí tenemos a nuestro amigo Trico Vale, ¿y qué vamos a hacer? Pues obviamente un Absorber Porque tenemos Staff Oye, no sé que es más Si tiene más ataque físico especial Pero es igual Vamos a por Absorber Me da igual la naturaleza y todo Y ya sabéis chicos Que es Nudlock Y lo primero que sale es lo que cuenta Obviamente Si un Pokémon muere Podemos volver a atrapar El mismo Pokémon Pero claro No sé La verdad que lo bueno de Trico O de Septile Es que pueda prender ataques Como Mega Gotar Gigadrenado O Absorber Que Absorber es una mierda Pero bueno Y mola bastante Porque digamos que no vamos a necesitar pociones Aún así Ya sabéis que dentro de combate Chicos Dentro de combate Podemos usar pociones Pero ojo Cuidado porque no podemos Comprar pociones Hasta lo que viene siendo La Liga Pokémon Así que recordad Que en la Liga Pokémon Si podremos utilizar pociones ¿Vale? Pero aquí pues ya sabéis chicos Hasta la Liga Pokémon No vamos a poder Comprar pociones En las tiendas ¿Vale? Es decir Pociones y todo eso Lo que nos encontremos Que por cierto Son bastantes Pero es lo que hay chicos ¿Qué más da? Vale pues nada Uff Esta razón de hierba alta Estirando un Pokémon salvaje Es cuando me atacó uno Me has salvado Muchísimas gracias Vale Pues muchas ganadas Anda Si desgasta el hijo de Norman No te había reconocido Chico Te has hecho todo un hombre Con 10 años Ya soy todo un hombre Uy que bonito Pero bueno Este no es lugar de charlas Así que vente conmigo A mi laboratorio Pokémon ¿Vale? Vale pues venga Vámonos a tu laboratorio Pokémon Pues si Gansta Tu padre me ha hablado mucho de ti Me ha dicho que todavía No tienes tu propio Pokémon Pero por la forma En la que luchaste antes Sabes como arreglártela Se nota que por tus venas Corre la sangre de tu padre Ah Y muchas gracias por salvarme Quiero darte como agradecimiento Al Pokémon con el que luchaste antes Y Trico 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 Mola, 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 mola Y aquí estamos ¿Por qué le pones un botón a tu Trico? Sí, ¿por qué no? Así me gusta Con decisión ¿Qué botón te vas a poner? Ya me habéis dicho Señor Alfredo Y me ha molado bastante ¿Por qué? Porque mola, ¿no? Es como Mr. Alfredo Y mola bastante ¿Con qué botones? ¡Oh! ¡Mierda! Ah Voy a acabar sacando el apicáctil ¿A que lo saco? Pues efectivamente He sacado el apicáctil Por cierto En este capítulo Espero que no haya el problema del ratón Porque el ratón juraría Señor.Alfredo No sé si cabe Pero bueno Juraría en el episodio anterior también Pero bueno No sé cómo va esto Que el ratón está fuera de la pantalla Y no se pueden poner puntos Pues me cago en todo Pues señor Alfredo Ya sabéis que es mi nombre Para los que tengan la duda Aunque lo he respondido mil veces Pero bueno Siempre hay alguno con la duda Así que no pasa nada Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencia Y llegarás a ser un entrenador Genial Mi hija Aura Está en la ruta 103 Estoy dando Pokémon ¿Por qué no has de hacer una visita? ¡Sí! ¡Estupendo! Aura se alegrará mucho Dile que te enseño Lo que debe hacer todo entrenador ¡Ah! Y otra cosa Si algún Pokémon Si en algún momento Te pierdes Usa la función Cartoon Up De tu Multinap Puedes consultarlo Para ver tu posición Y también para encontrar La ruta 103 Donde debería estar Aura Y si tú a tus Pokémon Nos cansáis Y da descansar a casa La casa cuenta como un centro Pokémon realmente Así que solo tres vecescitas Vale Pues nada Vamos a ello Ya ha empezado realmente Nuzloc Así que mola Mola Intentaré farmear Fuera de cámara La verdad Bueno farmear Entrenar Esto no es un Se debería entrenar Lo de farmear No sé por qué La gente lo dice Pero bueno Vamos a entrar un poquito También fuera de cámara Seguramente Para bueno Ir bien ¿No? A lo que viene siendo Los combates Porque si no Vamos a pillar Por todos lados Vale Destructor Bueno Este no lo podemos hacer Obviamente absorber Porque es tipo bicho Le quitaríamos una mierda Disparo de mora Aún así Trico es un Pokémon rápido Bueno Trico pilla rápido Y le sacamos un par de niveles Así que ¿Qué coño? La verdad que está bastante bien Destructor ¡Piu! Ala Ostión ¡Piu! Perfecto Disparo de mora Me cago en 10 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí tanto disparo de mora? Bueno chicos Pues este capítulo Más o menos durará Hasta conseguir la Pokédex Así que Ustedes ya saben Vale Y luego ya lo sabéis chicos Que a las 9 Esto lo estaré publicando A las 7 A las 9 Se publicará un vídeo Hablando del próximo juego de Pokémon De fondo pondré un combate Y daré mis Bueno Digamos No sé Mis opiniones Y hasta Hasta donde yo sé Qué juego va a ser El siguiente juego de Pokémon ¿Vale? Así que Muy atentos Y no va a ser Un Pokémon Ranger No, no El siguiente juego de Pokémon Me refiero a Tocho Aunque la verdad que un Pokémon Ranger No estaría nada mal en 3DS De hecho a mí No me disgustaría para nada Pero bueno Es igual Vale Vendedor de la tienda de pociones Bueno de pociones Tienda Pokémon en general Hola Yo trabajo en la tienda Pokémon Y tú Oh sí Se nota a simple vista Que eres un entrenador en ciernes Que yo de eso entiendo Pues hoy estás de suerte Porque te voy a dar un par de consejos Con la generosidad que me caracteriza Y un par de Café con tortas Con la generosidad que me caracteriza No, en serio Madre mía Empecemos por lo básico Esta es la tienda Pokémon Se la reconoce por el tejado azul ¿Ves? Gracias Vemos de todo Lo que incluye un buen surtido de Pokéballs Para que no se te resista ningún Pokémon Mira Te voy a hacer un regalo Como parte de nuestra promoción Y nos da unas pociones Mírale que majo Hombre Este juego la verdad que es bastante más sencillo Pero bueno Las pociones son objetos muy útiles Ya que se pueden usar en cualquier momento y lugar Vale Y esto es un centro Pokémon Que sí No me lo digas No me lo digas Retrasado Y esto de aquí es el centro Pokémon Lo reconocerás por el tejado de color rojo Si se lo pides educadamente La dependiente restaurará la salud de tu equipo Pokémon Y hasta aquí la lección de hoy Con la generosidad que me caracteriza Que tengas un buen viaje En serio Ya sé que esto es un maldito centro Pokémon ¿Vale? O sea No necesito que me lo digas Y no hay más formas que pedirse la enfermera Y que amablemente Porque en los juegos de Pokémon El personaje tiende a no hablar Básicamente Así que Como no se lo pidas amablemente Como no se lo pidas como al juego le apetezca No se lo puedes pedir de ninguna otra manera Así que sintiéndolo mucho No hay más formas de pedírselo Lo siento Vaya hombre Te destrozador infancia Que sí Vendedor de pociones Pues eso Vamos a hacer un destructor Porque este hombre tiene pistola de agua Así que me da un poquillo igual No me va a quitar mucho con pistola de agua Tiene gruñido y pistola de agua Gruñido lo único que me va a dejar el ataque Pero me da igual Porque Como si estoy 20 turnos Contra este Wingull No si Los turnos no son Precisamente problema Wingull O su pistola de agua ¿Veis? No me va a quitar mucho Me quitará ¿Veis? Dos PS Nada de una tontería Ahora eso sí Tampoco le quito yo mucho Y vamos a hacer un absorber Para recuperar los dos PS Y este poblador Pero en parte de agua Sí que será normal De hecho le hemos pegado Un muy buen golpe Ah vale Que era crítico Y decía Yo digo Joder que rápido ha bajado Madre mía Pero no no Era crítico Así que De ser crítico Estaría por ser crítico No sé si me he explicado Que creo que no Pero es igual No pasa nada Pues chicos Eso Muy atentos Y de nuevo Lo siento por ayer No haber subido ningún tipo de vídeo Pero Lo siento No pude Subí uno que ya tenía grabado Y me dio tiempo a editarlo Así que Lo siento chicos Muy liado ayer Así que Mil lo siento Ya nos va a faltar más A ver Pues ya sabéis chicos Mil likes Y mañana Otro capítulo A ver Oh my god This is Aura And this is wonderful Veamos En la ruta 103 Puedes encontrar Pokémon Como Ah hola Gansta Y mi padre Te ha regalado un Pokémon Y ya que estamos aquí Podríamos echar Uno rapidito Un combate Claro Piyin Te voy a enseñar Como entregar Pokémon Vale pues ya está Nos va a enseñar A entregar Pokémon Ojo cuidado eh Ojo cuidado Una personita Que ha sido programada Hace Un escaso año Nos va a enseñar A cómo capturar A cómo entrar Pokémon Nosotros que llevamos Quizás jugando a Pokémon Yo igual ya llevo más de No Más de 10 años Y claro Y más de 15 años Llevo prácticamente 14 15 años Eh Cuando tenía Dos años Tuve el primer juego Pokémon No había metido una consola No sabía jugar Nada Con 4 o 3 años Es tan infantil Ya empecé yo a moverme Un poco Pero na Y O sea que ¿En serio me quieres enseñar Todo a entrenar? Venga hombre Por favor Vale Vamos a meter un absorber Ahora ¿Por qué? Diréis Porque a pesar de quitar poco Vamos a recuperar Un pelín de PS Y nos va a venir bien Porque como veis Quitamos más o menos lo mismo Como nos haga un crítico Nos hunde Ahora nosotros Muere Muere Sí Ahí está Muy bien Muy bien Ahora perdemos el Nudlock ¿Os imagináis que perdemos Al Nudlock? Sería patético Ese absorber La hemos cagado ¡Oh no! ¡Vámonos! Todo el crítico Oye diciendo Ese absorber La hemos cagado Pues no Todo el crítico ¿Sabes? Madre mía Este combate está hecho Para ganar yo creo Aunque te suicides Aunque hagas malicioso Te sale un crítico Y ganas yo creo Vale Ataque 0.5 En ataque vamos Que es un Pokémon Con ataque especial Así que ya entiendo Por qué es tan mierder Utilizando esto De tal forma Se conseguía recurrente Pronto aquí creo Así que no pasa nada No sé ¡Guau! Menudo combate Da gusto Ese guau ha molado ¡Guau! Menudo combate Da gusto enfrentarse A otra persona Que entrena Con tanto inco Como yo Ahora vamos a hacer Que nuestros Pokémon Vuelvan a estar a tope Que se lo merecen Muy bien Eh... Guapetona A ver Ahora tenemos que ir Al laboratorio ¿No? Creo que ya han dicho Por qué mi padre Te tiene tanto precio Por ejemplo Ese Pokémon que hagas de recibir Ya te quiere un montón Se ve que puedes hacer amistad Con los Pokémon Muy fácilmente Pues venga Vamos al laboratorio Como ya he recapado Algunos datos interesantes Creo que voy a volver al laboratorio Venga vente conmigo Que bien hablan estos niños De 10 años Eh... Recabado O sea Que vocabulario Dije uno de una persona Que lee ¿No? De uno de una persona Yo leía bastante Yo siempre he leído mucho Me ha encantado la lectura Y es que con 10 años No tenía ese vocabulario Ni de coño O sea porque No salía de mi ¿Vale? Y menos hablando Con otra persona De mi edad Como se supone que es Pero bueno Y me diréis ¿Por qué hagas por hecho Que tienen 10 años? Por la serie de Pokémon Suponen que los niños Al cumplir 10 años Pues no sé qué hago Se llama curao Es igual Soy tonto Bueno pues la serie de Pokémon Suponen que los niños Salían al tener 10 años Pero es eso ¿No? Yo con 10 años Leía bastante de hecho Eh... Y... Que quieras que te diga No hablaba tan bien No sé por qué Pero no hablaba tan bien En fin Ven Gasta ven Deprisa Tenemos que volver Es que no... No lo entiendo realmente Pero es lo que hay Pues chicos Vamos a coger la Pokédex Y en cuanto cojamos la Pokédex Va a tener por aquí Nuestro primer episodio Que el combate ese Al principio Yo me acojone Y dije Verás como ya Ya tengo que hacer un vlog El primer combate Gasta Ven aquí Y por cierto Lo voy a hacer obviamente Sin trampan y cartón Si me matan No voy a resetear Hasta el último punto guardado Ni nada de eso ¿Vale? Porque sé que... Hay gente que lo hace en los nudlogs Resetear el último punto guardado Y bueno Pues no lo voy a hacer Así que nada Me han dicho que has vencido ahora en combate ¿Quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? No te lo ha dicho ahora Subnormal Muy bien Ahora me ha estado ayudando Con mi investigación Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga experiencia Como entrenadora Sí Tiene un Tóxico al nivel 5 Una experiencia vamos Acojonante Sí Decidido Mira Gasta Esto es algo que encargué En su momento para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex Wow Amazing Mola mucho la Pokédex Sí La Pokédex es un aparato de alta tecnología Que registra todos los Pokémon Que a vistas o atrapas Mi pequeña obra no se separa de ella Cada vez que atrapa un Pokémon raro Y registra los datos en la Pokédex Viene a verme allá donde esté Para enseñármelo La de Pokémon y de gente Que vas a conocer La naturaleza te aguarda En todo su esplendor ¿Quieres captar tú? De saborear la experiencia al máximo Mientras completas la Pokédex Nada me congratularía más Excepto quizás que te pasarás por aquí De vez en cuando Para dejar que le eche un vistazo Al progreso de tu Pokédex Ah Ya a mí me espera Mi trabajo de campo Estoy deseando ponerme más a la obra Ahí va Gansta Ahora tú también tienes una Pokédex Qué guay como la mía Yo tengo también algo para ti Nada mejor que una Pokéball Para atrapar un Pokémon salvaje En serio No sé por qué pongo esa voz de subnormal No os la merecéis Lo siento Cuando vayas por ahí Atrapando Pokémon salvajes Los Pokémon que combatan contigo Se irán haciendo caer más fuertes Ahí va Esta es una de las perlas De la sabiduría Que me contó uno de mis amigos Entre amigos Y en este pueblo No hay gente de menos de 40 años Qué amigos Por Dios Y no has salido de la ruta 101 No entiendo Yo también voy a prepararme Para salir del pueblo Tengo muchas ganas de ir ahí fuera Y encontrarme con toda clase de Pokémon Vamos a sacarle todo el jugo A nuestro viaje Bueno De hecho Por si no lo sabéis Ahora en el anime De Pokémon Básicamente Lo que menos quería Era entrenar Pokémon Ella lo único que quería Era viajar Y bueno Pues con la excusa De que le iban a dar su Pokémon Y aprovechar para viajar A lo largo y ancho De la región de Joven Lo que pasa chicos Lo que pasa Que descubrí los concursos Pokémon Entonces pues Pero nada Pero bueno chicos Hasta aquí ha llegado Este segundo capítulo Espero que os ha gustado Y si es así Que lo apoyéis Como semana y terrible Y vuestros favoritos Y en el capítulo de mañana Seguramente nos dirijamos A Ciudad Petalia O incluso más Pero bueno chicos Eso ya se verá Ya lo digo chicos Lo siento por ayer No haber traído vídeo Luego vais a tener un vídeo Hablando del próximo juego De Pokémon Obviamente son teorías Pero creo que son Bastante acertadas Así que nada chicos Un like un favorito Estarían muy bien Y nos vemos en la próxima Chao chao